10 de la mañana, el jueves 22 de agosto, abordamos el avión presidencial hasta la base militar de Masamari para partir de allí luego en un helicóptero MI-17, la Fuerza Aérea, que el propio Humala copiloteó. Estamos yendo a Pichari, pero vamos a pasar por Bajo Anapati, de ahí vamos a ir a Valle Esmeralda, y de ahí vamos a pasar a Pichari. Probablemente, viendo cómo esté el tiempo, podamos sobrevolar la zona de Pampa. Hubo buen tiempo y pudimos sobrevolar las montañas del temible Vizcatán hasta llegar al poblado de Pampas, en la selva de Ayacucho, el corazón de la Operación Camaleón. En estos momentos estamos sobrevolando el centro poblado de Pampas y todavía se puede observar la huella de la explosión que acabó con las vidas de Alipio, Gabriel y Alfonso. Como se sabe, fue en este preciso lugar donde los camaradas Alipio, Gabriel y Alfonso fueron abatidos luego de que la cabaña en donde se habían refugiado explotara, vía detonación remota, acabando con la vida del 50% de la cúpula senderista del Braem. Nos acompañan el comandante general del ejército, Ricardo Moncada, y el general de brigada asignado al Braem, César Díaz Peche, quienes nos mostraron material exclusivo de la operación. En estas sorprendentes imágenes nocturnas se puede observar el momento en que la cabaña refugio explota y luego cerca de las 10 de la noche del domingo 11 de agosto, cuando los efectivos de las fuerzas combinadas bajan de los helicópteros. Procedimiento denominado inserción nocturna de patrullas. El momento en el que éstas controlan la zona de acción, se infiltran y toman contacto con el grupo de reconocimiento, a pocos metros del incendio provocado por la explosión, y luego el descenso de la patrulla de seguridad que acude a apoyar a la patrulla de asalto. Poco después son retirados los cadáveres de los senderistas abatidos para luego demostrar la satisfacción de la misión cumplida. El letal golpe al narcoterrorismo en la operación Camaleón se había producido.